8. Kate Middleton golpeada por la madre de Victoria's Secret en la escuela Prince George Kate Middleton no era popular en la escuela de sus hijos. La princesa de Gales, que está destinada a ser algún día reina del Reino Unido, fue tratada como cualquier otra madre en la antigua escuela de la princesa Charlotte y el príncipe George. Los hijos reales fueron a una institución en Battersea, Londres, antes de mudarse a la finca de Windsor. Un padre de la escuela dijo, en realidad, nadie le echa un segundo vistazo a Kate cuando la deja en la escuela. También tenemos una modelo de Victoria's Secret haciendo el recorrido escolar, y los papás están mucho más interesados en ella. Esto se produce cuando el príncipe y la princesa de Gales están decididos a pasar tiempo de calidad con sus hijos durante las vacaciones. William y Kate han dejado muy claro que sus hijos son su prioridad en estas vacaciones de verano. Han bloqueado gran parte del verano para poder pasar tiempo con los niños en el Reino Unido, dijo una fuente real a Okei. También hay planeado un viaje a Balmoral junto con unas vacaciones en el extranjero a Mustique.